Sepultada bajo nieve, así amaneció la ciudad de Denver, Colorado, luego de que el invierno despertara su furia. De la nevada esta de hoy ha sido la más fuerte del invierno. Vehículos atascados, carreteras prácticamente intransitables y más de 900 vuelos cancelados son el resultado de más de un pie de nieve que ha dejado caer la poderosa tormenta en menos de 24 horas. Ha sido tan espesa la nevada que la carretera interestatal 70 fue clausurada. En Kansas, la furia de la madre naturaleza quedó plasmada a través de un poderoso tornado que se desplazaba cerca de la ciudad de Altavista. Casatormentas quedaron boquiabiertos cuando las descargas eléctricas en medio de la noche mostraban la magnitud del torbellino. Sus vientos no ocasionaron daños, pero llegaron acompañados de inmensos granizos llamados Gorilla Hell. Estos destruyeron la carrocería y parabrisas de múltiples vehículos cuando sus conductores fueron sorprendidos por una intensa lluvia de granizos. Gracias por ver el video. Gracias.